Bueno, últimos minutos, ¿qué nos queda? Ahora vamos a ver a Elisa Carrió en Vicente López hablando de economía, pensando en fin de año. ¿Qué pasa en Moreno con el Intendente ahí? ¿Se quejan? Digo, está el problema de las escuelas, que es cierto, la infraestructura, el conflicto docente, pero hubo un disparador el otro día, que las escuelas de Moreno todavía están cerradas por la muerte de la directora y de un auxiliar de cocina, un hecho terrible, insólito que esto pase en una escuela, o no tanto, en el estado en que están, y los docentes hace algunos días hicieron una fiesta dentro de una escuela. De una de las escuelas cerradas, es decir. De una escuela cerrada, hicieron una fiesta de despedida para una docente, que no fue comer unas masitas, hicieron un baile, baile, música, una banda tocando, insólito, ya de nuestros docentes, nada te sorprende, lamentablemente. ¿Pero qué es lo que pasa en el territorio? Hay mucho enojo porque dicen que falta el liderazgo político para contener todos estos conflictos. El liderazgo político local, ¿no? Tengo que hacer un raconto, porque cuando se inicia este proceso, Walter Festa, recordemos, logra la intendencia con el apoyo de la cámpora, de José Otavis y sus amigos, y se empoderan desde el ANSES de lo que es la administración de Moreno. ANSES, que en aquel momento estaba manejado por Alicia Kirchner, tanto ahí como Escobar pudieron colocar intendentes. Escobar se despegó rápidamente, Walter Festa quedó, ahora bien, quedó embuido en la dinámica de Moreno, que es diferente a cualquier otro distrito, porque ahí tenés bandas que se apoderaron de territorios, como por ejemplo Cuartel Noveno, que es el límite entre... Cuartel Noveno se llama también. También se llama así, que queda en el límite entre San Miguel, Moreno, José Cepal, una situación muy precaria, que es tierra de nadie. Pero viene de mucho tiempo, ¿vale? Viene de mucho tiempo, se avanzó con Mariano Góez, y ahora se profundiza porque ahí ya no hay más conducción, la conducción la ponen los propios narcos. Después, tener la propia interna que la promueve el propio intendente con los problemas familiares, extrafamiliares, extracurriculares que tiene. Sí. A eso se suma que la administración es una administración muy precaria, siempre necesita de fondos y auxilio de la provincia de Buenos Aires para pagar los sueldos. Para pagar el medio aguinaldo, tiene que pagarlo de manera fraccionada. Y a eso se le suma que cuando le dan los fondos para manejar el fondo educativo, no lo utiliza para ponerlo en las escuelas y no lo utiliza para pagar gastos corrientes. Conclusión, las escuelas de Moreno estaban como estaban. Ahora, ¿se habla de una intervención en las escuelas de Moreno, una intervención política? Lo que creo que hay que hacer, y esto lo reclamé públicamente y nadie se anima a decirlo, es que efectivamente la provincia debe intervenir. Ya intervino el Consejo Escolar con poco éxito porque no hubo coordinación con el municipio. No, tiene que intervenir en el territorio. Urgente, porque todavía las escuelas siguen cerradas y van dos meses. La mitad de las escuelas empezaron a abrir de manera parcial. El resto todavía estaban cerradas. Entre las escuelas cerradas está esta donde se hizo la fiesta y donde también hubo un incendio provocado a los dos días. Es insólito. Además, los chicos sin ir a clases. Lo tomamos como una cosa normal. Es una locura. Comparto lo de Alejandro. Tiene que intervenir urgentemente la provincia en el territorio. Urgentemente. Vamos a Vicente López, la concejal Meneca de YAM, de la coalición cívica, organizó un reconocimiento en un Ateneo Popular a Lilita Carrió, que llegó, habló larguísimo, agarró el micrófono, no largó, y con mucha confianza con los que estaban ahí. Había poca gente, así que muy relajada. Habló de la economía de acá a fin de año. La vieja época de Carrió. Sí, exactamente. Me hizo acordar aquellos actos de campaña donde iba recorriendo todo el gran mundo. Y que había 50, 60 personas y no quería que haya más. Bueno, así fue y así hablaba de acá a fin de año. Esta va a ser la Argentina, según Carrió. Yo creo que viene una etapa muy difícil, que viene el fin de año quizás más difícil de la historia argentina, porque va a haber recesión y no va a haber expansión monetaria. Va a haber inflación y no va a haber pesos. No va a haber mucho trabajo, porque si hay emisión sigue la inflación. Pero que a partir de marzo vamos a empezar a recuperar y que el problema es que no volvamos a caer en los próximos 10 años donde todo se soluciona por una devaluación del dólar. Bueno, varias cosas. De lo peor ya pasó a lo peor está por venir. Esta es la dinámica que provoca el gobierno para decir, bueno, si no pasa lo peor, es un alivio inconsciente que tenemos todos los seres humanos que ante la posibilidad del abismo, y vos no te caes del abismo, esta es la estrategia del gobierno. Pero ahí lo dice Carrió, va a ser el fin del mundo casi. No creo que sea el peor fin de año de todos los tiempos. Creo que es una exageración. Para Malde Carrió, nada de lo que le informaron, de lo que debía decir como vocera, se cumplió. Los jubilados no iban a perder, esto no iba a pasar. El gobierno sigue poniendo fechas. Empezó que el primer trimestre, que el segundo trimestre. Lo ponen los economistas para ahora. Ahora ya lo empezaron a poner los economistas. Lo difícil del gobierno va a ser, ¿por qué el año que viene vas a decir, bueno, está bien, te voto, o ahora te creo que en marzo arranca. Porque no te pasó lo peor, porque no hubo este desastre que vos estás anunciando. Ah, bueno, al final lo piloteé. Esto es la idea de, a ver, de los consultores, de los cráneos. Bueno, veremos si le da resultado. Pero igual, de todas maneras, perdón, es muy riesgosa la autolimitación. Nadie te pide fecha de nada, nunca. Claro. O sea, alguien te pide un... La profecía autocumplida. Claro, pero ¿por qué decir en el primer semestre, si no sabes... Ahora es marzo, ¿eh? Ahora es marzo. Claro, ahora es marzo. Bueno, Jorge Macri se peleó con Facundo Moyano. ¿Eh? Facundo Moyano le dijo... Qué linda discusión. No te da vergüenza lo que dice el presidente. Fue en el programa de Novarecio, creo. A ver, vamos a compartirlo, la discusión del intendente Vicente López con el líder sindical. La verdad, 25 años de gobierno peronista en Provincia de Buenos Aires. Peronista, cristinista, menemista. No venga, pará, pará, pará. Pará, porque yo escuché... Porque vos sabés que no es un libro que analiza. Cuando vos quieras, hace 20 minutos que escucho. Pero me extraña que caigas en ese relato facilito y simplista. No tiene nada que ver. Lo mismo que los 70 años de peronismo es un verso que instalaron... Dije 25. No, bueno, ahora vos el de 25 que es otro verso también. O sea, porque la provincia depende del país. La provincia depende del país. Y bueno, cuando vos quieras, hablo. Analicemos su gestión. Por favor, Jorge. Gracias, dime. No, la verdad que a mí no me parece tan grave. Me parece que... Tan grave. Grave, sí. Pará, pará, pará. Sí. Cuando quieras, voy al talk show de Facundo Moyano y... No, no, tranquilo. Elogía a Macri, por favor, te lo pido, Jorge. Daniela, prepárate para cantar en 30 segundos. Ya arranca para... No, por favor, Jorge. Algo. Tempo, tempo. No, no me parece tan grave. O sea, grave te parece, tan no te parece. Dame un segundo, Facundo. No, no me parece grave. La verdad me parece que el deseo de Mauricio es que lo que estamos haciendo con el Fondo Monetario sirva para que este país salga de años de postergación. Y ¿sabés qué me duele a mí? A mí no me duelen estas cosas. Es una noticia de hoy. A alguno le parecerá más grave, a otro menos. Respeto al que le parezca mal. A mí me duele 25 años de promesas de agua y cloacas que no llegaron, de obras públicas que no se hicieron, de 6 de cada 10 chicos que no terminan la secundaria en Provincia de Buenos Aires de manera sostenida ya hace 16 años. No hay condiciones objetivas de empleabilidad. A mí eso me duele. Y yo me siento parte de ese fracaso. Bueno, ahí estaba Jorge Macri clarísimo. Me parece que... No entiendo por qué Facundo Moyano defienda tipos con los cuales no estuvo vinculado. Claro, diciendo no me hables de los 25 años del peronismo, donde es cierto, ¿no? La provincia, lo que hacía referencia Jorge Macri, es el estado de la provincia de Buenos Aires, que por cierto conoce bien. Melazo, Melazo, el escándalo que hay en La Plata, es el escándalo que vos podés multiplicar a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. El juez Melazo, que es el juez que está detenido por vínculos con barra bravas, narcotraficantes, que armaban robos y causas. El triple crimen y la fuga de los acusados. Lo de Melazo, por eso, es un buen ejemplo. Yo me quedo con una reflexión. En La Plata es imposible, es imposible, te enterás de todo un día que vas a La Plata, que la dirigencia política, que el poder político no supiera de esto. Con Melazo que iba a comer asados a la casa. ¿Por qué están imputados Daniel Scioli? ¿Por qué están imputados por la fuga de Lanata y los otros? Perdón, y esto no es como dice Moyano, esto no exceptúa todos los problemas y el desastre que es el actual gobierno en un montón de ítems. Pero cuando habla de la provincia de Buenos Aires, es particular. Y ahí merece la revisión de todo el peronismo. ¿Qué hizo el peronismo para que durante 25 años convivamos con el narcotráfico, convivamos con las bandas, convivamos con jueces que eran nombrados en los rinsay de los intendentes? El peronismo que no es solo Scioli o Felipe Solá, que nos olvidamos, Felipe fue gobernador también, ¿no? Después van a decir que fue buena la gestión de Felipe. Fue muy buena, en medio de la crisis fue muy buena. Digo, pero no solo los gobernadores se tienen que gobernar estos 25 años, también los intendentes que se están escondiendo debajo de la alfombra. Cadena de irresponsabilidades todo esto. Nos vamos muchachos. Hay una ley provincial, un segundo, que es muy peligrosa para ustedes, para Ale, fundamentalmente. El piropo, ojo. Ah, mirá vos. Porque puede ser tomado como acoso en la calle de la provincia. Y hay hasta 9 mil pesos de multa. Y está bien, hay que castigar a los babosos. Muy bien. Nos vamos. Buena semana, muchachos. Nos encontramos la semana que viene. Que la pasen muy bien. Chao, buena semana para todos. Chao, buena semana. Chao, buena semana. Chao, chao. Chao.